¡Hola chiquis! Espero que estén todas muy demasiado bien. Primero que todo, para los que no me lo hacen, yo soy Cristi. Este es mi canal. Y los dejo súper invitadísimos a suscribirse aquí abajo y todos los encontramos tan enojos que suscríbete. Le dan clic y suscríbete. Es gratis. Hay muy mala luz, muy mala iluminación aquí en mi casa. Estoy así bien, bien de la perra. ¿Por qué no? Estoy con un buzo porque ha salido frío, en fin. Entonces les quiero grabar esto rapidito antes que se me dicen a perder estas cositas. Porque, como vieron en el título, vamos a andar probando dulces de Puerto Rico. Sí dice, está la Agustina acá atrás. Bueno, es que tengo una bolsa con dulces de Puerto Rico, pero antes vamos... ¡Ven! Una bolsa con dulces de Puerto Rico, ¿cierto? ¿Quieres probarlas con la mamá? Sí. Ya, entonces vamos para la intro. Ya, entonces como les decía, aquí tengo una bolsa con algunos dulces de Puerto Rico, típicos de Puerto Rico. Esta vez sí son típicos de Puerto Rico, porque la última vez que estuve robando dulces de algún país fue de República Dominicana. Y los compré en el supermercado y había muchos americanos y cosas así que no eran dulces típicos de allá. Pero esta vez sí, porque me los pasó Christopher, que es de allá. Así que, obviamente, ellos se estaban de allá. En fin. Este niñito que no me deja, pero lo siento, así en la vida de madre. Vamos a ir mostrando, yo no me acuerdo mucho los nombres. Pero vamos a ir probando de a uno. Vamos a sacar este primero. Y este se llama el boricua. Miren, grajeas. Grajeas. Llaman grajeas. Y ahí dice el boricua. Veo que son galletas y tienen como estas chispitas de colores que son clásicas. Siento yo. No sé cómo se abre, está muy agarrada. Sí, te voy a dar una ahora. Ahora te voy a dar una. Voy a hacer un hoyito por aquí para poder sacar. ¿A qué huele? A nada, a galletas. Ahora, vamos a ver la reacción. La reacción del pupu. Son como galletas normales, pero... No sé, se ven como esas que son como las de... Como las de champaña. Pero muy amarillas. Como muy, muy amarillas. Como casi naranjas. Vamos a ver, pruébala. Máscara, máscara. Era muy duro, parece. Era muy dura. ¿Te gustó? Sí. A ver. Ay, Dios mío. Sí son duras. No sé si están gallejas o son duras, pero... O son así. No son muy buenas. No saben a nada. ¿Sabes cómo deben caer bien estas huevas? Porque así solas son malísimas. ¿Está rica? Como ponerle manjar. Y tapar. Así como hacer un alfajor de este con manjar. Así. Yo creo que debe quedar rico. Pero así solas. La verdad es que tienen un brillo. Si tengo que poner una nota del 1 al 10, a esta le pongo un 2. 200. Vamos a lo siguiente por aquí. Compré esto. Esto es lo único que está en esta bolsa que compré yo. Lo compré en el supermercado. Como les digo, lo que está en el supermercado, no sé si es de Puerto Rico. No sé si esto es como de Puerto Rico o quizá americano. Yo he ido a Estados Unidos y nunca he visto esto. Quizás no me había fijado. Pero como les digo, no lo había visto. Y me llamó mucho la atención. Y de todas formas es un producto que yo no conozco. Que aquí en Chile no existe. Así que lo vamos a probar igual. Que son castañas de cajú. Por lo que veo. Saladas. Y veo que tienen como pepinillo. O sea, como me imagino que dejen sabor pepinillo. Y a mí me gusta mucho el pepinillo. Y dice el pepinillo Dily. Así que vamos a probarlo. ¡Ojo! ¡Oh! Tiene mucho olor a pepinos. Se ven muy salados. O sea, no se alcanza a ver. Pero miren cómo se ve lleno de sal. Ah, no quieres olerlo. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es lo que te gustó? A ver, yo no voy a probar. ¡Mmm! 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 ¡Bueno, qué rico! ¡Bueno, qué rico! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Tuta! Esta bolsa costaba como 8 dólares Son como 7.000 pesos chilenos Y dije, demasiado caro Pero les juro que vale la pena No No Un 10 de 10 Buenísima Vamos a lo siguiente Vamos a probar esta cosa que no sé cómo se llama No tiene ningún nombre en el envase De seguro Christopher me mandó muchos nombres de los dulces Pero no sé cuál es cuál Así que Les encargo de dejarme aquí abajito Pero bueno, lo que sucede es que es un típico Y vamos a probar esto que no sé qué es Huele como a manjar Como a castaña Ay, algo se cayó No sé, pero huele rico Huele como a, a ver Más majeo Más majeo Más majeo ¿Es bar? Sí, más majeo Más majeo Más majeo Más majeo Parecidamente igual Y sabe como No sé, tiene como un dejo a manjar Pero no sabe a manjar Más majeo Más majeo Está muy, muy dulce Vamos con los siguientes de la bolsa Saqué eso usando al azar Es un paquete que tampoco tiene nombre ¿Qué es abajo? Oro, neya Ah no, está, esa es la marca Estas tienen toda la pinta de ser galletas de coco Huelen a coco Les voy a mostrar así Miren Son como galletas horneadas Me imagino que son de coco Vamos a probar Este es coco ¿Ves que son súper ricas? Y son blanditas Y son efectivamente de coco Sí ¿Sabes qué? Es como un queque La textura Es como un queque Mamá, queque Mira a probar el queque Y esto voy a con manjar De que es más que todavía ¿Aprobado? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¿Quieres más o no? Bueno, no está probado por el popo Por mi se Yo lo encuentro Un 10 de 10 Está muy rica Aquí hay hartas cosas que No tienen tanta buena pinta Pero vale Partamos por este Que es así Una barra Sí Que le veo muchas semillas Y no me tiene que nada Porque a mí las semillas No soy tan fan Vamos ¡Uf! ¡Oh no! ¡Está agudo! Este olor Lo he olido antes Es como un olor a Ay No sé cómo explicarlo Pero sí Es como una barra de semillas Ay Mamá No 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 Es dura Esto Yo no había sentido El sabor de esto antes Es muy molesto Que está tan duro Pero ¿Sabes cómo Marico Enfuitado? ¿No? Literal sabe como Marico enfuitado En verdad súper rica No tenía nada de fe Nada O sea Así de apariencia Miren Se ve horrible No Saben A marico enfuitado No Sabe a cabrita A cabrita dulce A Si están viendo De Puerto Rico Cabrita Acá en Chile Se lo dice A las popcorns Popcorns A las palomitas de maíz A las que uno come en el cine Eso sabe A eso sabe Como Tiene sabor a palomitas de maíz A cabritas Dulces Aún con más cositas Quedan más de ese estilo Este me llama mucho atención Porque lo siento Muy blandito Es como Bien tenemos paquetes Pero no sé Qué mierda son Estas weas Y no tienen Como les digo No tienen ni un etiquetado Así como Para tenerle un nombre A algo Esta textura La encuentro muy Muy extraña Es muy blando Huele como algo Que conozco Es raro el sabor Ay No sé Ay Tienen papel Abajo No sé Es que No es malo el sabor Pero es muy extraño Este tipo de textura La encuentro muy No sé Como que estos sabores Son sabores que siento Que yo he probado antes Pero no sé dónde No es tan mal No es malo el sabor Pero es malo el textura Es extraño Esa es la palabra Porque es como mascar Maní No No sé Porque no es blando Como un queque Pero no es duro Esto sería una fruta Pero no sé qué fruta Es como dátiles Está pegajoso Pero no sé De qué será No sé De qué será Pero les digo Que de verdad No es tan malo De sabor Toda la textura Es muy extraña Este del 1 al 10 Yo le pondría un 5 Porque la textura La textura Se me hace muy rara Pero No está malo de sabor A pesar de todo Me han sorprendido Estas cositas Porque estas cositas De verdad No tenían nada de feo O sea Yo pensé Que de verdad Iba a vomitar Con estas cositas Pero Pero la verdad Es que no Han estado bastante buenas Y así Vamos por el siguiente Que es este Que es un paquete Que dice Platanures Platanures Platano chip Y ahí dice Puerto Rico Y abajito Ahí La bandera Dice Puerto Rico Y bueno Esto sí Allá yo vi Que comían mucho Había en todas partes Son buenas Para el plátano Y agua O sea Como el plátano frito Y bueno Esto básicamente Es eso Es plátano frito Que lo venden Como papas fritas Como acá Venden las papas fritas En todos lados Venden las papas fritas Ahí ya comen así Plátano frito Son bien ricos ¿Eh? No tiene sabor a plátano No tiene sabor a plátano Para nada Es como comerse una tica Pero le falta sal A mi gusto Le falta sal Como que si fuese más salada Sería más rico Aquí estoy bien con el ajo Claro que sí Están bien ricas Bien ricas ¿Las comería? Sí Acá no estamos acostumbrados A esto Como que se las vendían En el supermercado No creo que las compraría Pero están bastante buenas Yo tengo que calificar Las del 1 al 10 Les pondría un 7 Porque a mi gusto Le falta como sal Como Para que tengan más sabor Pero A la que me deja comer También bien buenas Esto es lo otro Que tengo por aquí Que se llaman Polvorones Con sabor A vainilla artificial El gotico De nuevo Este no tiene nombre No sé si se llaman Polvorones así O este se llama así Porque la marca No tengo idea Pero dice Polvorones A mi me suena algo Como si fuese algo Empolvoreado Como que pensaría Como un esfajor Con Con ajeno Azúcar flor Pero Aquí solo se ve Una galleta Y así A simple vista Yo puedo ver Que es una galleta Simple Normal De maicena Como que tiene Toda la pista De que es de maicena Vamos a probarla Es una galleta De maicena Pero son tan ricas No sé si es de maicena No sé si es de maicena O es algo igual A la maicena Pero Tiene la misma Exactamente La misma textura Que una galleta de maicena Creo que todos Algunas veces Probaban la galleta de maicena Pero no tiene El mismo sabor Tiene otro sabor Y debe ser Porque este es de vainilla Sale que es de vainilla Sabor de vainilla Si yo creo que Lo deben endulzar O ponerle como Saborizante Vainilla Entonces le queda Como otro sabor No tengo idea Pero Como que al principio Muy buena Muy buena Y al final Te deja como el Como que el sabor A vainilla Y no sé si me gusta tanto Pero así como mala Mala no está Del 1 al 10 Le pondría un 5 también Porque es muy normal Una verdad De vainilla normal Así como para poner Para untar con el cafecito Con leche Normal Vamos a sacar esto Que me llama mucho Atención Miren Es como un dulce Ese de blanco Y es duro Se siente duro Pensé que iba a ser Como algo de coco Uy Que cosa más rara Miren Es como un jabón Bueno yo de esta guay No se me hace Puedes decirle Se me hace como un jabón Huele como a jabón O sea No, no Es que huele Como muy rara Uy Esta guay La he probado antes He probado una guay Igual que esto Es como Es que huele No es malo Es muy raro Esa es la guay Que no es malo de sabor Sino que es muy raro Es duro Pero al mismo tiempo No es duro O sea Es duro Pero no es que lo masticáis Como que se deshace Es como estas pastillas Cuando somos chicos Y venden como una tirita llena de pastillitas de colores Que son duras Pero uno las masticaba Y como que se deshacían Y salían como a pura azúcar No sé cómo explicarla No sé cómo explicarla Así que llevo a guardarme Y se las pongo Se las pongo por aquí Una foto como de referencia Pero sabe a eso Básicamente Es muy dulce Es muy dulce Y no es para nada No sé lo que es Esa es la buena No sé qué cresta es Pero no es para nada malo Pero es muy extraño Eso me ha pasado con muchas cosas de aquí Que no son como malos de sabor Pero son extrañas Para mí Que no estoy acostumbrada a eso Pero de verdad Tenía mucho que no sé Yo pensé que iba a probar esta guay Que iba a ser una guay asquerosa Pero en verdad no Está rica Pero yo no sé O sea Incomible entera O sea yo no sé la verdad Quién se puede comer esta guay entera O quién la compra Como por gusto Hacen como por placer Como Ay me voy a comer una de esta Qué rico No sé Francamente La última de las barras Que queda por aquí Es esto Que bueno yo la veo Y pienso que es piña Básicamente O sea yo veo esto Y digo Huele a piña De verdad Es piña Huele a piña O sea de puro verlo Yo pensé que era una barra Con algo de piña Pero Está deshaciendo entera Vamos a probarla No O sea La textura Es No No está guay No está guay Te da un coma Etílico O sea Etílico Como ¿Cómo se llama Etílico? Nada que ver Te da un coma Diabético Hueva Nada No Demasiado dulce Está guay Una kilo más carne De nuevo Pero efectivamente Al menos A lo que yo siento Es de piña Es de piña Es como si hubiesen Agarrado una piña La hubiesen Como machucado La hubiesen dejado así Como toda deshilachada Hubiesen puesto azúcar Un kilo de azúcar Hubiesen revuelto Toda esa hueá Hubiesen hecho una masa Entre azúcar y piña Y hubiesen dado la forma De barra Bueno Creo que no lo puedo Haber describido mejor Así se sintió La textura Era textura Como estar masticando azúcar Huevón Con poquito sabor a piña Muy dulce Así que de verdad En mi interior Creo Que así debe nacer Esta hueá Básicamente Piña molida Con azúcar Y hacerle la formita O sea Yo estoy inventando Pero como Como se siente la hueá Yo Te juro que no me extrañaría Si me hicieran Que lo hacen así O sea La hueá hasta brilla Yo no sé si se alcanza O sea Se alcanza a ver ahí En la cámara No sé La cámara lo agarra Pero hueón Como que hasta brilla Hasta brilla La hueá Y esa hueá La azúcar es muy brillante O sea Yo creo Francamente Que así lo deben hacer El paquete Tiene azúcar Por todos lados O sea Miren Yo le paso el dedo No sé si se alcanza De ver Como que con azúcar ¿Ven? Es básicamente azúcar Con piña Pero mucho azúcar Y a mí me encanta El azúcar Pero como que se fue Un puto al chancho Vamos con lo último Que queda en la bolsa Lo dejé para el último Porque esto me llama Mucho la atención Son dos paletas Creo que ahí le dicen paletas A los koyak Son como Se pueden hacer en collas Pero Hueón No sé cómo hacer Para probar esto Porque miren Uno viene como con No sé qué es esto Blanco Hueón Está como envuelto En yogur Y el otro Está como en Como que es transparente Con cosas ¿Se acuerdan? Que en un blog Yo les mostré Un Hueón Hueona Qué miedo Es como que Se dice pintura Miren Lo brillante Que es Es como Es como Como si fuese Como scotch Es como si fuese De mentira Como de plástico Qué miedo Y huele A pintura Hueona Qué miedo Esta huele Me va a intoxicar Como que Qué será A ver Pero sabe a paleta Bueno Sabe a Cualquier paleta Del mundo Está rica Sabe a paleta Como Pero a paleta Que estáis No a koyak Que en Chile A los koyak Son los koyak Y las paletas Son esas Como no sé Cuando uno va a Fantasalandia O a un Parque de diversión Y te compra Y esas Que son como Redondas Como de colores Es como el sabor Es como el sabor Como anís Está bien rico Ahora que Esta huella blanca No tengo idea Puede ser Como una yogueta Como Como acá Hacen los koyak De yogueta Que es como Con yogurt Me da impresión Que esto Es como lo mismo Que esto blanco Es como si fuese Como el yogurt No sé Pero está muy rico Esta me la pude comer Hoy día La noche Cuando sale a carretear Aquí ya saben Que yo Como mucho koyak Sobre todo Cuando voy a carretear Entonces como lo deje abierto Me lo voy a dar a carretear Y ahora tenemos Este Que también lo voy a probar Al tiro Esto me da un poco De pena dejarlo Hacer abierto Entonces lo voy a comer Rápido Que ya quedan chupados Y después se pegotean Pero Huele como a cherry Y este por dentro Le veo semillas Bueno miren Por dentro Tiene como Se fue Como semillas Como sésamo No sé Vamos a probarlo Sabe a paleta Sabe a paleta Pero como entre Paleta con cherry Paleta cherry Es como cuando comía Esos dulces de anís Exactamente igual Muy rico Muy rica Me encantó A probadísima A las paletas Y pongo un día De vida Pupito va a probar La paleta Pruébala ¿Te gustó? Sí ¿Está rica? Sí Ay que bueno Mi chanchito Está aprobado Por el pupito Vio la paleta Vio la Vio la La barra de piña Y le llamó la atención ¿Quieres probarla? Sí Vamos a hacer que pruebe La piña A la Agustín ¿Qué pasó? ¿No te gustó? No Y a la Agustín Le gustó mucho Estas cosas Que esta de verdad Era más mala O sea Esta yo creo que Es lo peor Que había de todas las cosas Y era muy dulce Así que bueno En fin Eso Eso fue todo por el video de hoy No sé si me habrá faltado algo O quizás Lo más probable es que sí Pero Bien O sea Había las cosas Como que estaban bien Había cosas Mía extrañas Así Pero Pero Menos mal Gracias al cielito No había nada Que me diera asco Como me pasó Me ha pasado Con otros dulces De otros países Así que Todo maravilloso Y eso chiquis Los amo Las amo Que estén bien Nos vemos En el próximo video Chaito Chaito